The Conqueror The Walking Hero of the Age To the Dark Tower To Daradur Y Evan Zona ¿Notas el calorcito aquí dentro? Y Daradur You are Thorons No more You are Thorons 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 Nana Barra Baja White Wow! Nunca había hecho un plano desde arriba Dinosauros Bajajajajaja Dinosauros You are Thorons Pues... No, la vamos a tratar bastante. Osama contra Obama. Nosotros en Guohama. Es una contradicción. Es una contradicción. Es una contradicción. Osama contra Obama. Nosotros en Guohama. Es una contradicción. Es una contradicción. Osama contra Obama. Osama contra Oma Osama contra Oma Ya toco, ya toco, ya toco y ya toco tía toco y ya toco y ya toco ¡La mejor azúcar que tiene que ser! ¡Que tida eres! ¡Es la alpeca más rica de Muldean! Soy un luce, soy un brincao Y es que fracaso en toda la edad Todo lo que hago se acaba jodiendo Y es que me la chuta el mundo con el cero Así para seré el peor Lida en la sol, soy el mejor Con gana de me a superar Desde el finito ya se va a pegar Casi para seré el peor Lida en la sol, soy el mejor Con gana de me a superar Desde el finito ya se va a pegar Otro tema Soy un luce, soy un brincao Y es que fracaso en toda la edad Todo lo que hago se acaba jodiendo Y es que me la chuta el mundo con el cero Casi para seré el peor Y en la sol, soy el mejor Nunca nadie me va a superar Desde el finito ya se va a pegar Casi para seré el peor Y en la sol, soy el mejor Nunca nadie me va a superar Desde el finito ya se va a pegar Casi para seré el peor Y en la sol, soy el mejor Nunca nadie me va a superar Desde el finito ya se va a pegar Desde el finito ya se va a pegar Casi para seré el peor Y en la sol, soy el mejor Nunca nadie me va a superar Desde el finito ya se va a pegar Una prueba ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias.